El futuro del tesoro que se hundió dentro de Nuestra Señora de las Mercedes todavía no está decidido, según lo declarado por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert. Este es el momento de pasar a la siguiente fase, a la fase de restauración, de conservación, de catalogación y posteriormente hablaremos de la usificación de este patrimonio. El ministro no ha descartado que tras su restauración las piezas se alojen en cualquier museo dentro o fuera de España y aunque el litigio con Estados Unidos parece haber terminado, existen dudas sobre una posible reclamación de Perú del botín recuperado, ante lo que el ministro también ha respondido. Como es natural, yo no voy a entrar en la valoración de los argumentos jurídicos peruanos, pero sí le puedo decir que el Tribunal de Tampa abordó esta cuestión con carácter preliminar y estableció que el patrimonio de la Mercedes pertenecía a España. Otro posible frente sería la reclamación de las monedas de la Mercedes que se encuentren en Gibraltar. A pesar de estas posibles trabas, Bert ha querido destacar la labor diplomática y política. Entendemos que lo que ha sucedido marca un antes y un después en la protección internacional del patrimonio subacuático. España lleva, como saben todos ustedes, muchos años trabajando en este sentido. Además, ha llamado la atención sobre la coherencia, unidad y sentido de Estado con la que se ha realizado todo el proceso y que debe servir de ejemplo en la visión de la cultura como una política de Estado. Gracias por ver el video.